El día de hoy estuvimos asistiendo aquí en el camping de la OZUMLAR a lo que es una propuesta que viene trabajando la presidencia y el consejo directivo de la obra social en la puesta en valor de este predio en un centro social, deportivo, cultural, de encuentro, de poner en valor lo que ya tiene el camping y las miradas nuevas que se tiene para integrar este espacio en una mirada, en una política que quiere desarrollar la OZUMLAR que es desde lo recreativo, lo cultural, integración, espacios de encuentro de los afiliados de la obra social. Así que es muy interesante, muy importante, va a implicar redefinir acceso, redefinir la estructura que tiene hoy este camping y toda una mirada que va a integrar también a la dinámica que hoy tiene el campus universitario y lo que se está pensando frente también de la universidad que es el parque de juventudes. Así que nos parece importante, interesante y sobre todo para los afiliados para tener este punto de encuentro cultural, recreativo, social y deportivo. Es un proyecto que por supuesto vamos a llevarlo adelante en el tiempo, vamos a ir programándola por etapas para poder concretarlo porque es bastante grande y ambicioso, muy lindo, como dice Fabián, para poder integrar, para que nuestros afiliados puedan venir y encontrar este lugar como su lugar y puedan venir y no solamente tener actividades administrativas, recreativas, sino también deportivas, que es lo que nosotros estamos en este año potenciando después de haber vivido una situación de salud y de contexto bastante compleja, creemos que nuestros afiliados se merecen tener un lugar donde venir a estar al aire libre, poder disfrutar con la familia, con los compañeros de trabajo, porque ese es el objetivo principal de que nuestros compañeros de trabajo, nuestros estudiantes y incluso quienes están en este momento ya jubilándose puedan encontrar este lugar como suyo. Sobre todo constituir este sector como un pulmóncito más de la ciudad que eso es uno de los objetivos fundamentales. Así está planteado y es un proyecto que está realizado por chicos que son graduados nuestros que tienen la mirada y la visión esta de poner en valor un lugar de la universidad que es fundamental para la comunidad universitaria. Y ya que estamos acá planteando esto, también tenemos objetivos puestos en las sedes, en el interior de la provincia, para que nuestros afiliados de la sede y la comunidad universitaria y de las sedes también puedan disfrutar de este tipo de espacios en el interior.